yo bienvenidos a game tropics pro mi nombre es santi y estoy aquí una vez más para hablar acerca de dos noticias que he visto aquí en el mundo de los videojuegos que me han llamado muchísimo la atención antes de comenzar con las noticias lo primero que hay que decir es que hoy miércoles es el nintendo direct hoy en la tarde aquí hora de puerto rico si más o menos te dejas llevar por la hora del este de los eeuu pues creo que aquí en puerto rico deben ser a las 4 de la tarde muy bien así que vamos a estar pendiente al nintendo direct para hablar de esto mañana y nada la primera noticia que quiero compartir por aquí es esto que me pareció bastante curioso para aquellos jugadores de street fighter 6 y dice gameplay de las tortugas ninja en street fighter 6 oye las tortugas ninja en street fighter 6 me pareció ultra curioso que haya esta colaboración entre lo que son las tortugas ninja y el street fighter 6 es como que algo raro dice la noticia verdad porque ustedes saben que street fighter es un juego de pelea y que no conlleva armas sin embargo pues tenemos aquí a las tortugas ninja cada cual con su arma tenemos hasta espadas aquí como será un sablazo río bien Gracias. Gracias. Ya están viendo esto, no voy a poner el trailer completo, ¿verdad? Porque entonces nos amanecemos aquí. Pero ya lo saben, tenemos a las Tortugas Ninja acá en Street Fighter 6. Tremendo, de verdad que muy bueno, muy bueno. La segunda noticia, como ustedes saben, tiene que haber polémica, tiene que haber chicha, tiene que haber salsa, tiene que haber salseo, tiene que haber tiraera, tiene que haber... Estos temas son los que pican y los que más la gente le da click. Así que vamos a buscar por aquí. Phil Spencer habla sobre el formato físico en Xbox. Aquí ya empezamos mal. ¿Cuándo llegará el Call of Duty a Game Pass y los recientes despidos? Sigo haciendo las preguntas, ¿verdad? ¿Cómo es que Call of Duty llega a Game Pass? ¿Cómo es que Call of Duty llega a Game Pass siendo tan destructivo el Game Pass y teniendo ellos que rentabilizar el juego si el Game Pass es tan malo, ¿verdad? Esto para los que no vieron el video de ayer. Si ustedes saben la contestación, pueden decírmelo en los comentarios y pueden ver el video de ayer, que de verdad que hago varias preguntitas al Giga. ¡Tosti! Y a toda esta gente que tiene esta narrativa de que el Game Pass es destructivo y que los juegos no iban a ir día uno a Game Pass y que lo iban a quitar y todo eso. Y de cómo es que Microsoft está en la posición que está ahora mismo, o debo decir Xbox dentro de Microsoft, en la posición que está ahora mismo que son la tercera división que más dinero gana. Pero nada, eso fue en el video de ayer. Hoy vamos a hablar de por qué Phil Spencer, o de la entrevista que le hicieron a Phil Spencer, debo decir. Miren esto. Phil Spencer habla del crecimiento de Xbox. Los recientes despidos en la plantilla y el futuro de los juegos en formato físico. El directivo confirma y desmiente varias habladurías. Ay, Dios mío, no lo dije yo, no lo dije yo, lo dijo ellos, lo dijeron ellos. Son habladurías el que te diga lo contrario. Ya sabes cómo decirle, habladurías lo que dicen esta gente, que se han ido dando, que se han pasado, que están fuera de control. Díganlo, mano. Las habladurías esas están fuera de control. Bueno, Phil Spencer sigue como CEO de gaming en Microsoft, que algunos dijeron que iba a dimitir, que iba a renunciar o que lo iban a votar. Para PC, Steam Deck, Xbox Series X, Series S, Game Pass. Pero se sentó de nuevo para charlar sobre el formato físico, Call of Duty, el servicio de juegos y los recientes despidos. En una reciente entrevista con Stephen Totilo en Gamefile, parece que Spencer es optimista sobre el futuro de su vasto equipo en Xbox. Pero el medio explica que le preocupa que el negocio se estanque y tampoco quiere exprimir tanto el dinero a los usuarios. El negocio global de los videojuegos en la actualidad no es gran. Debe decir, de los videojuegos no es gran. Esta gente traducen con el fundillo y no miran lo que escriben, mano. Debe decir, es grande. Es grande, perdón. Pero apenas crece. Prueba de ello fue el 2023. No creo que estemos haciendo un trabajo suficientemente bueno para encontrar nuevos jugadores, decía Spencer. Pongamos como ejemplo las consolas. Encontramos 200 millones de usuarios en todo el mundo que jugarán juegos de consola y ese número realmente no ha cambiado en los últimos 6 años. Añade que el precio de los videojuegos ha subido 80 euros en España. Pasamos el COVID. Vimos nuevas formas de conseguir más dinero por jugador. Creo que en algún momento llega a ese punto máximo. Y esto es, francamente, puede llegar a algunos sitios que son manipuladores de los que no son muy fans. Yo me imagino que es que Phil Spencer lo que está diciendo aquí es que no quiere seguir exprimiendo a los usuarios de esos que ya tienen. Que Phil Spencer dice que ya hemos pasado por unos grandes aumentos y que él no es fan de estarle aumentando el precio a la gente. Hay gente que dice que tienen que rentabilizar, que sigan subiendo por ahí para arriba, que no pongan juegos en Game Pass. Un saludito olvidado. Que no sigan regalando juegos. Yo no sé, porque a mí no me regalan nada. Yo tengo que pagar una suscripción. Y prácticamente es eso. Dice, la solución se pone de buscar nuevos clientes. O les hagas más dinero a los clientes que tienes, o buscas nuevos clientes. Es lo que le está diciendo aquí. A través de nuevas formas de ofrecer juegos que no se pueden jugar hoy día, ya sea por sus dispositivos, acceso o el precio de los videojuegos. Phil Spencer confirma que no va a eliminar el formato físico. Habladuría. La gente sigue hablando basofia, por no decir la palabra con la M. La gente sigue hablando lo que no es, sigue diciendo lo que no es. Xbox se va a cargar el formato físico. Miren señores, miren señores, que lo dice el director de Xbox. No lo dice Tom Warren ni ninguno de los insiders pro Xbox que han estado hablando a favor de Xbox. El último mes, vamos a decir así. A favor, sí. Nótese la ironía. El propio directivo asegura que la consola se ha convertido en el último dispositivo electrónico de consumo que tiene el lector de discos. Y este es un verdadero problema, por el número de fabricantes que crean lectores y sus costes asociados. Es cierto. No se están fabricando ningún otro equipo que tenga lector de discos. Estas son las consolas. Y gracias a los gamers que están haciendo su batalla para que no los eliminen, pero... Es una batalla cuesta arriba. Es una batalla cuesta arriba, mano. No solo por el gaming, sino por todos los electrónicos de consumo, según lo que está diciendo aquí Phil Spencer. Y yo estoy de acuerdo. Y cuando pensamos en los engranajes que vamos a poner en una consola y como tenemos menos proveedores y menos compradores, el coste de la unidad de discos tiene un impacto. Está subiendo porque hay menos demanda. Si no hay más electrónicos haciendo equipos con lector de discos, los pocos que quedan los van a vender más caros. No hay mucha demanda. Pero que no panda el co... Está hablando Phil Spencer o el chapulín colorado. Que no panda el cúnico. Yo no sé quién tradujo esto. El chapulín colorado lo tradujo. Que no cunda el pánico. Ay señor, lo que hay que leer a veces. Porque Spencer también dijo, voy a decir que nuestra estrategia no depende de que la gente se pase todo al digital. Y deshacernos de lo físico. Esa no es nuestra estrategia. Y ponme la canción de la goma y ahí. Ay Dios mío. Retratado. Toda esta gente que dijo que Xbox va a eliminar el formato físico. Quedan retratados con las palabras de Phil Spencer en esta noticia. Seguimos. Seguimos para no detenernos ahí. Por otro lado, ¿llegará Call of Duty a Game Pass? Puede que Diablo 4 ya tenga fecha de estreno. Pero el directivo aseguró a Totilo. Que fue el que lo estaba entrevistando. Que la franquicia insignia de Activision Blizzard está al caer. Otro Sascha. Otro Sascha. Call of Duty a Game Pass. Dijeron que no. Que no podía ir a Game Pass. Porque hay que rentabilizar Activision Blizzard. Toma nene. Jabón pa que lave. Nuestra intención es que todos en IMAX. Activision Blizzard y Xbox Game Studios. Esté en Game Pass día 1. Dice. Pero Spencer comenta que hay trabajo por hacer en ese sentido. Estamos trabajando de fondo para que lleguen a PC y consolas a la vez. Y sobre los recientes despidos en Microsoft comenta. Tengo un compromiso para con la compañía de que el negocio de Xbox sea una parte rentable en el crecimiento de Microsoft. No le hagan caso a la ventana esa que ya me tiene por el techo. Y necesito situarnos en la mejor posición para crecer a largo plazo. La mayor parte de eso es construir grandes productos que superen las expectativas y busquen millones de clientes. Pero ya saben que el coste de dichos productos incluyendo la gente que trabaja en ellos. Necesito asegurarme de tener la suficiente gente adecuada y el número correcto de personas en los lugares adecuados para que tengamos éxito. Ahí es. Pues sí, esto ha sido parte de la entrevista porque estoy seguro que esto no ha sido completo. Parte de la entrevista de lo que le hicieron a Phil Spencer. Ya sabemos que con los Duties de Game Pass, ya sabemos que hay formatos físicos, ya sabemos lo que ha pasado con los despidos. Y ya vimos, ya vimos todo lo que está ocurriendo dentro de Xbox. Que va de la mano con el podcast que hicieron con Sarabón, Maduri y el mismo Phil Spencer. No hay otra narrativa. No hay que leer entre líneas. No hay que buscar documentos secretos ni data secretas. No hay que ver la bolita de cristal a ver lo que ellos están diciendo versus lo que yo creo. Gente, la información está clara. La información es precisa. Cuando esta gente te diga, no, ¿por qué van a eliminar el formato físico? Evidencia. Pídanle las evidencias a sus youtubers. Pídanselas. A ver qué les van a decir. No, porque es que yo creo. No. 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 Gracias. Gracias a todo corazón, que Dios les bendiga. Los espero mañana con mis impresiones del Nintendo Direct. Cuídense.